con las seis con nueve minutos y bueno, pues ayer platicamos ampliamente sobre lo que dijo el coordinador nacional de movimiento ciudadano Dante Delgado que declaró muerto el bloque de contención que esa bancada pues había logrado con el PAN, con el PRI, con el PRD para detener algunas de las reformas de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer Dante Delgado dijo se acabó. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ve la oportunidad y dice que va a presentar tres de sus iniciativas de reforma pendientes no en septiembre, sino en el mes de febrero. Bueno, yo respeto las decisiones que se tomen en los partidos. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las tres, la de judicial, la de la Guardia Nacional y la electoral. Sí, sí, puede ser que la la guardia antes, pero la judicial, el plan integral para que el pueblo elija, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al poder judicial, es un febrero. A partir de enero ya se ordena que se separe la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y eso nos va a generar muchos problemas. Ahora se logró un acuerdo porque prevaleció la sensatez. Afortunadamente ahora hay este acuerdo de incluso todos los legisladores de que haya un mecanismo para que siga la Guardia Nacional con los apoyos de la Secretaría de la Defensa. Es correcto Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, qué gusto saludarle Rubén, buenas noches. Muy buenas noches Azucena y estoy a sus órdenes. Qué amable como siempre coordinador, dice el presidente que haya acuerdos para que. No. Hay un mecanismo para que la Guardia Nacional siga en la Serena. No, no, no hay acuerdos, este, incluso no hay iniciativa, y creo que, este, pues no se ha ni siquiera dialogado lo necesario para sobre este problema. Desde hace tiempo hemos advertido que la resolución de la corte implica una Guardia Nacional civil. Uh-huh. Que es lo que dice la Constitución General de la República, que por cierto, fue promovida y acordada por por el Movimiento de Regeneración Nacional hace, pues, varios años, y que tuvieron cinco años para arreglar ese tema. Entonces, en el PRI no hemos participado en ningún acuerdo, ni creo que sea prudente hacerlo, y menos a estas alturas sobre ese tema. Ahora, ¿Puede mandar el presidente a la iniciativa a la Cámara de Diputados o a la de senadores? Sí, claro, este, señor presidente de la República, cualquier reforma constitucional puede seleccionar cuál es la Cámara de Orígeno, cuál él envía, este, inicialmente, lo que él pretenda reformarse. Lo que él pretende reformar. Y allá en la Cámara de Diputados usted ha hablado con Manuel Añorbe, o al, perdón, ahí en la Cámara de Senadores con Manuel Añorbe, o alguno de los compañeros, ¿No hay un acuerdo allá con el PRI? ¿Que no sepamos? No, que, bueno, este, nosotros tenemos una instrucción de la dirigencia nacional. Uh-huh. De no acordar ninguno de estos temas, pero yo ayer hablé con Manuel Añorbe sobre otro tema que está ahora en en la mesa, que es el de las magistradas, y no me menciono nada. Acá en la Cámara de Diputados, en la Junta de Coordinación Política, pues, le confieso que a veces ha salido el tema, pero no hay iniciativas, o sea, no hay acuerdo, y creo que esto además significaría revisar a profundidad la política nacional de seguridad pública, que que merece, pues, una revisión muy, muy profunda. Pero el PRI estaría en contra de que se mantenga la Guardia Nacional en la Sedena. Mire, PRI, PAN, y PRD, presentamos la acción de inconstitucionalidad a que se refiere el señor presidente de la república. Es decir, nosotros presentamos esa iniciativa que terminó diciendo que era inconstitucional la forma en la cual está organizada la Guardia Nacional. ¿Ustedes se mantienen ahí? Sí, claro, claro. Porque, bueno, teóricamente, bueno, no teóricamente, sino en enero, tendrían que hacerse los ajustes para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad. El presidente quiere apurar la nueva iniciativa, digamos, para que se mantenga en la Sedena, y dice que ya había acuerdo con usted, usted lo niega, el PRI no va, no acompañaría esta propuesta de nuevo. No, 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 se ha platicado de una manera muy somera, pero además no hay iniciativas, o sea, no, no se ha presentado. Pero a grande rasgo lo que quiere el presidente es eso, que se quede, que vaya a la Sedena, la Guardia Nacional, y ustedes no lo apoyarían, no lo acompañarían. No, y además tendría que ser una reforma constitucional, y no tienen los votos ni en Cámara de Senadores, ni en Cámara de Diputados. Ni con MC, sí, ¿no? No, con MC tal vez en Cámara de Senadores, pero no así en Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados no es suficiente, no son suficientes los votos de Movimiento Ciudadano, tiene veintiocho. No, una reforma esta necesita cincuenta y cuatro votos que salgan de la oposición. Entonces, no le alcanza en diputados, ni con Movimiento Ciudadano, en senadores, sí. En senadores puede ser que sí, si es que se mantienen todos, en lo que estamos viendo propone hoy Dante de aliarse con el poder. O sea, ya rompieron ahí relaciones totalmente con MC, Rubén. Mire, déjenme le comento, este bloque opositor era un bloque de carácter legislativo, porque en realidad, en el aspecto electoral siempre funcionamos separados. En el veintiuno no hubo una una alianza, tampoco la hubo ahora en el veintitrés, ni en el veintidós, en los seis estados que tuvieron la elección. Entonces, era un bloque más bien, este, de carácter legislativo de la Cámara de Senadores. Correcto. Porque acá en diputados muchas veces votamos distintos los partidos opositores. Ajá. Bueno. Bueno, Rubén, pues queríamos escucharlo de de viva voz, decir, ¿Hay algún arreglo con el PRI respecto a la Guardia Nacional? No, esa es la respuesta. No, 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 estamos nosotros en un bloque que son PRI, PAN, PRD, este, y y estamos votando ahora en bloque, pero además nosotros somos los que propusimos la acción de constitucionalidad. Pues sí, pero ya ve que luego las cosas cambian mucho en la política, entonces no está de más repreguntar. No, no, puede usted preguntar, yo creo que a los coordinadores del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Ajá. Y de Acción Nacional, Jorge Romero. Bueno, pues le agradezco mucho Rubén, qué amable Rubén Moreira. Gracias y buenas noches. Un abrazo, gracias. Gracias.